ya no nos hemos peleado desde cuándo desde cuándo ya no han peleado hola hola gente bonita como están aquí pues bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo acá nosotros regresamos acá con jessica jessica santa rosa Erwin que tal solo eso no está enojado Erwin puedo entrar solo que ahora no va a poder platicar mucho de eso porque dice que los niños afectan mucho así sí verdad que sí jessica sí no sé qué día vino un señor a visitarme pero así me hacía los nervios y así iba a brincar y mira ahorita brinco ¿sabes por qué se va? cada vez que platico se me alteran los nervios mucho estrés sirven y ahí está mi hermana es tu hermano entonces dale un sopa que se defiende por favor ahí están los hermanos los hermanos bueno ¿qué tal gente bonita? bienvenidos con ustedes a un nuevo vídeo acá nos encontramos con cindy y con Erwin en la casa de jessica pues aquí visitándolos nuevamente en este en esta ocasión pues aquí los agarramos de sorpresa mira no este aquel día le no sé a quién le dije que gracias Sofren que iba a hacer una sorpresa sí de trabajo y entonces ya no podemos y ese día nos estuve esperando como agua de mayo ¿ah sí? como lluvia y nos estuve esperando todo el día y luego las restas son manchitas y me dijeron y qué pasó ¿qué pasó después? ¿qué pasó después? después que le mensaje a usted me dijo usted que iba a venir otro día te elegiría de hervir no vinieron le dije yo tenía que ir al pueblo le dije pero bueno claro me voy a ir otro día sí sí no como siempre hay mandados que hacer sí siempre hay mandados que hacer uno no puede detener el tiempo correcto el tiempo continúa uno así así a como va el tiempo va uno también y los niños ahí andan con el señor como el de las vacas o sí por allá andan entonces sí están jugando sí están jugando sí no muchas gracias Nelson o yo por haber vendido muchas gracias por su trabajo que ustedes hacen día a día que yo los bendiga ¿no? ¿no está enojado? para la viernes dos que tres ¿y tú Jessica? yo ni en cuenta ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? es que mira cuando fue el día y me dicen mi amiga usted me dice ay salieron en mi reo Jessica ¿qué video? yo no voy a recordar que video había hecho el video dice que ustedes son hermanos con él o sea no son bromas yo también le quiero agradecer a las personas eh Nelson les quiero agradecer a las personas o yo por mentirles verdad no es porque yo les haya mentido sino que simplemente ella me dijo que no quería salir en el video que le daba pena y en fin ademas yo quedé mentiroso mi hijita yo me encierro yo no voy a cuatro si cada vez quedarme a mis citas ella se encierra se encierra solo yo me quedé patiando con laas que oh y ustedes y que me alegra en la vida mucho eso es lo bueno así si sólo cine yo veo ahorita que está asustada y hoy no va a salir no va a salir el sol sí es el problema acá que mientras que no hay sol no hay agua y la llave la llave no tiene ni una gota acá que no nos va a llevar la tristeza como sólo nublado se mantiene no cae agua sí verdad y porque será como la bomba o sea que son esos tubos que están ahí mira todos esos son de los lotes pero la canción está dijo que ese tanque rojo que usted mira y no es suficiente para darle a la gente y todavía le tira agua a este otro lote que está aquí atrás mire hay otra casita aquí atrás eso es lo malo aquí estamos bonito y todo lugarcito plano y todo pero cuando no hay agua no es como agua potable que el agua potable diario cae de día y de noche cae del agua sí pues sí 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 pero aquí sí 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 como eso fue que nos cuentas que nos cuentas y éstic ahí ya sí entrevistela no te quedan mucho tiempo aquí él salió muy mentirosos diciendo que era el mazo eso me gusta escuchar ese chisme ese chisme si me gusta dijo el esposo mentiroso que tengo aquí en mi vida pues la verdad que él mintió diciendo que yo simplemente yo soy muy chiviada no me gusta que me tomen fotos no me gusta salir en cámaras soy una persona como que muy alejada y social eso les quiero decir a todos me dan vergüenza vienen aquí a mi casa yo me encierro vienen a las visitas de Erwin yo me encierro yo me hago invisible o sea me escondo en mi cuarto que se van a visitar yo salgo otra vez ajá eso a ver si se acuerdan cuando vinieron yo no salí en el video solo él porque yo me encerro en el cuarto y ahí hasta que estén se fueron salí también porque será ella por eso es que yo doy la foto de mis hijos solo foto de mis hijos subo en facebook no subo fotos de mi persona nada menos de Erwin mucho menos de Erwin a la gran Erwin que te dijo Jessica Erwin por decirlo Erwin como que como que no te quiere oa si algo así ni fotos de él nunca nos hemos tomado fotos no nunca no mucho me quiere mi amigo pues si usted a veces a veces mira para ti solo solo por las noches se abrazan mi amiga somos enemigos de la noche nos abrazamos a la herida a la herida a la herida no pues no tiene de malo porque bueno yo abrazo a mi pareja la verdad así como pareja como pareja realidad realidad ya no nos entendemos no simplemente estamos más en mi forma de pensar en mi forma de ser comiendo estamos unidos más por mi hija por mi hija estoy comiendo por mi hija porque ya está pequeña por mi hija no entiende no entiende aún que si yo no me separo de él o sea la que va a sufrir a causa de esto de nosotros por la separación mi nena más después cuando ella tenga 5 6 años me dice mami mi papá o sea igual como están los otros pequeños ahora exactamente si me reclama mi nena mi nena me reclama imagínese entonces yo le digo pues la verdad no sé qué pasó con él en su vida anterior verdad no sé por qué dejó a sus dos niños él dice que por tal lo que pasa es que la muchacha era muy enojada en eso era enojada muy graciosa no sé se llama mami como que como que hoy en día ya no le creo tanto a él no sé si creerle a él no sé si creerle a él no en serio era muy celosa hasta los dos de Dios era celosa la verdad no puedo decir si así fue o mentira ahí sí quien sabe solo Dios sabe exacto y yo sé un poco a él le gusta a ti hay un compa ahí donde vivimos ah me comentó que sí era así la ex esposa de que lo conocía antes sabe que era que es una mujer muy prepotente muy rebelde muy prepotente muy enojada muy como que engrandecida una vez yo la encontré en la despensa y le digo Amelia le digo yo y sus niños cómo están ahí están con mi esposo y digo yo yo soy no 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 o sea como le exigiera yo le he hablado a ella incluso cuando me conté recién con mi Ervin le dije mira Ervin agarramos unos centavitos le digo Ervin llévale vibres a tus hijos y nos fuimos nos fuimos con su tío y nos fuimos en carro y yo la fui a buscar en su casa porque así vive así ahí para abajo y nos fuimos a ver y sale a insultarlo y le dice mira pues que venís aquí mira a qué venís viene le dice Ervin quiero hablar a mis hijos tú no tienes derecho de ver a tus nenes y tené le dice yo le iba una bolsa así de víveres como niño usa pañal más pequeño entonces le iba a víveres y un montón de cosas entonces le dije no gracias yo no quiero esas cosas Chish le dijo disculpe la palabra a toda la gente aquí ahora Chish le dijo yo no quiero esas miserias y yo a mis hijos buena ropa le compro de marca no como vos un montón de cosas feas lo trató muy mal lo trató mal entonces le dije a Ervin si yo me di cuenta su forma de tratarlo y cómo se explotó la muchacha entonces le dije a Ervin le dije yo ya no lo busques ya no la busque le dije yo porque si ella no quiere la fuerza no se puede en el sur es como que vinieran los padres de mis hijos aquí que me vinieran a dejar una ayuda para mis hijos económico ropa o dinero pues yo los recibí los o sea les hablaría lo normal verdad porque lo haría por mis hijos no lo haría por mi persona lo haría por mis hijos y más que decirles porque mi hijo grande conoce al papá se acuerda lo que le dijo que su papá toma si eso que su papá toma cerveza si yo vine al video anoche estaba viendo ese video la verdad toma mucha cerveza si papá ahora si te va a dar te va a dar un cincho pero es que no es que el papá le dice a Ervin pero él es el padrastro de mis hijos exacto y entonces el que dice el que toma mucha cerveza es el papá biológico el papá biológico él es el que anda en las calles tiene varios hijos regados por todos lados entonces el señor tiene como unos cincuenta hijos perdidos digo yo incluso cuando yo resulté embarazada de él mi digamos exuegra digamos que no viví con él la abuela de mi nieta de mi nene me dijo mira me dijo ¿vos estás embarazada? me dijo sí le dije yo voy a hacer que lo abortes yo te lo voy a sacar entonces yo esa misma vez me fui me fui de su casa como las once de la noche con mi hermana me fui de ahí y hasta que yo pude tener a mi niño después seguir trabajando y así etcétera se fueron la vida se fueron los años y ahorita mi nene tiene cinco y al lunes hoy las tuyas adiós ¿ah sí? en la escuela aquí ¿ya tienen cuadernos? ya ya vas a comprar su mochila el lunes ¿cómo es un cuadernito? o sea como un pre-kinder van a entrar sí, pre-kinder esto ya no va a entrar solo de embujo ¿saben ahí? sí, sí, sí exacto no está pequeño todavía no, pues está bien está bien eso es lo bueno ¿verdad? que empiezan a estudiar sí, porque mire eso de no saber leer en mi experiencia en mi vida no tuve papás o sea no tuve una mamá en casa no tuve un papá sufrí mucho ¿a ella la regalaron? me regalaron a los seis años yo tuve una vida horrible, horrible desde muy pequeñita sufrí, sufrí, sufrí me fui a una casa hogar de los doce años después de ahí salí de los trece años me fui y vine para Choy porque mi mamá tomaba mucho mi mamá biológica y me fui para Choy ya no quise saber de ella ya no quise llegar a la casa ya soy de una aldea de San Luis de la comunidad yo no soy de aquí Choy soy de allá de allá ya soy y así es como no sé qué me pasó muy joven tuve a mi nene de veintiún años de veintiún años y así es como tengo mis tres hijos ¿verdad? pero ahora uno como la forma que uno fracasa y fracasa uno va a ver en los dos dos bebés si uno pues va como le explicara va uno ya razonando va pensando uno diferente ya no piensa tan o sea no tiene la cabeza tan cerrada pues la mente ya no pues ahora solo estoy viendo que crezcan mis chiquitines y que se vayan para arriba para poder yo seguir trabajando exacto allá y todos los días se mantienen así hasta ahora que se fueron para allá porque ayer nos fuimos a Shoy oh si fuimos a Shoy entonces me los llevé cada vez que me voy a Shoy me los llevo porque él es un niño muy tremendo entonces me da miedo dejarlo aquí con mi otro niño más pequeño exacto le puede tirar una posa céltica ahí o le puede hacer daño como son medios hermanos usted sabe que entre medios hermanos casi no se lleva exacto no se lleva uno bien siendo papá y mamá imagínese en medios hermanos alexander como estamos ay 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 lo traje venganse mi amor venganse ya pasa papi venganse mi amor venganse cristian hola día como está cristian de risa le da si todavía no todavía no solo alex saludos a Nelson mi amor como está alexander bien venga como estás bien todo bien ah bueno tu hermanito cuidándolo estás cuidando a tu hermanito si pues si Nelson así estamos con Ervin dijo si no pues si ya no nos hemos peleado ya no nos hemos peleado ya no nos hemos peleado desde cuando desde cuando ya no han peleado desde que ustedes vinieron ya desde esa vez ya no hemos peleado ya ya les dimos solución a su vida no porque imagínese estar peleando diario no es vida para mi y no solo eso lo que mis nenes sufren el más mi nene el pe porque ya el más grande ya mira todo una vez nos estábamos peleando y cuando nos juntamos con Ervin estábamos peleando y me dice mi nene mami ten el cuchillo matalo tú o sea matalo imagínense yo le digo a Ervin ya dejamos estar peleando peleamos por todo por cualquier cosa por la comida incluso cuando nos a desayunar nos lo amargamos vamos a gustar nos lo amargamos vamos a cenar igual y el fin de tanto que gracias a Dios cambió bueno ya no nos hemos peleado ahora sí nos abrazamos todas las cosas gracias a la gente nos está dedicando nos está en el nuevo video gracias a la madre pues gracias siempre entonces gracias la verdad